Escuchen todos esta melodía muy linda, levantemos un poco los ánimos, que los femeninos se tratan sobre todo de alegría, de celebración. Escuchen todos esta melodía muy linda, y nos vemos en el mundo. Para poder darles a todos la bienvenida a esto que es el mundo de lo femenino, de la salvación por la mujer. Y para entrar a este mundo, a este estado de conciencia, como dice un estribillo popular que todos conocemos y hemos cantado, tres cosas hacen falta en la vida. La cancioncita dice así, tres cosas hay en la vida, cigarra y corazón, el que tenga estas tres cosas, que grite aquí estoy. Y nene para todos. Y esto es esencial porque justamente estas tres cosas que están en la sabiduría popular nos hablan de la fe, la fe, es el sabor del saber, ese sentir profundo, es esa impronta que tenemos todos grabados, que ya desde nuestro nacimiento la tenemos dentro. Y la garra es aquello que sabemos porque venimos a la vida y tenemos que dar lo mejor a cada instante. Y cada uno de nosotros va a encontrar una verdadera satisfacción si puede, más allá de los resultados de ganar o perder, saber que dio de sí lo mejor. Como dicen los cabalistas, como dicen los cabalistas, como dice la palabra hebrea, me odeja tu excelencia con todo lo que tú tienes, dando de ti de todo lo que tú tienes. Y corazón, corazón es algo que el rey Salomón, que rima con corazón, nos ha dado una enseñanza de qué es este corazón que tenemos que adquirir, además del físico, que ya lo tenemos, y ese es el corazón sabio. La sabiduría para gobernar sobre todo nuestro pueblo. ¿Y qué es nuestro pueblo? Nuestros instintos. Y eso es lo que el rey Salomón logra, y por eso recibe de su madre, de la parte femenina de la conciencia, la corona del entendimiento. ¿Qué es lo que nos está faltando en este mundo? Porque la sabiduría está, pero si no tenemos entendimiento, no podemos conectarnos con esas verdades profundas. Entonces, adquirir ese corazón sabio, se trata de aprender a gobernar nuestros instintos. Porque el mundo de lo femeninos. Porque el mundo de lo femenino es el mundo de lo sagrado. Es el mundo de lo femenino. Es el mundo de la luz. Es el mundo del dar a luz. Es el mundo de la pureza. Y es nuestra tarea quitarnos los obstáculos, las capas que nos impiden conectarnos con esa luz. El mundo de lo femenino es tan sagrado que cuando Moisés tiene la revelación de que Dios se le aparece, la presencia de Dios, que es el aspecto femenino de la divinidad, se le aparece, le dice, como una zarza ardiente, quítate los zapatos para entrar a este espacio sagrado. Quítate el camino que traes. Quítate tu vida cotidiana. Quítate tus prejuicios. Quítate lo que tú eres normalmente para entrar a este estado de conciencia puro. Donde lo que vas a encontrar es la luz. Donde lo que vas a encontrar es el fuego de la vitalidad. Y este encuentro con la parte femenina de la conciencia, que es lo que nos convoca a todos en este encuentro, y Nene, el arte de la presencia, de traer la revelación de Dios a nuestras vidas, es la tarea más importante que tenemos los seres humanos. La búsqueda es colectiva. La experiencia es personal. Por eso es muy difícil para cada uno de nosotros sentir lo que es la presencia de Dios. Pero los cabalistas que traen a la realidad las cosas para hacerlas más fáciles y las entendamos, dicen, la presencia, podemos decir que es como una madre, porque así como tenemos una madre física, la presencia de Dios es como la madre de todas nuestras almas. Y hoy es un día muy especial, porque hoy, 19 del mes de Kislev, 6 de diciembre es el día que se festeja el día de una de las madres más importantes que tiene la tradición cabalista, que es la madre, la fuente, el manantial del jazidismo. El rey de Lugavich es una de las madres de nuestra época. Con esto quiero decir que madres no somos solo las mujeres. Los hombres, los maestros, pueden llegar a ser madres en su función de dar a luz. Y hablo de pan y de vino, porque justamente pan y vino son los dos aspectos de la parte femenina de la conciencia. No es casualidad que el pan se haga con las manos, que representa el hacer del corazón. Y el vino me costó un poco, pero son los pies. Y esto se combina también porque sería la expresión del reino, la expresión del gobernar, de cómo uno dirige su propio andar, en esta realidad. Y me costó un poco esto del vino, porque estamos acostumbrados a verlo en la botellita, pero el vino se pisaba con los pies. Y así uno va relacionando los conceptos, hasta que en un momento, en FAO, la idea cae, y los conceptos se relacionan. La presencia misma de Dios nos invita a compartir de su sabiduría en la forma de su pan y de su vino, según dicen los proverbios. Como dijimos antes, lo más parecido a sentir la presencia de Dios, es la idea de la madre. Y yo desde chiquita cantaba una canción, que después ya me olvidé, pero hace poco me vino de nuevo, y es en uno de los idiomas que usaba, esta corriente jazídica, que es el yidish, y dice, que lindo y luminoso es el mundo cuando la madre está, y que triste y sombrío queda el mundo cuando ella se oculta. Por eso el cabalista dice, Dios, no ocultes de mí tu rostro. Al taster paneja mi meni, no ocultes de mí tu rostro. Déjame oír tu voz, déjame ver tu rostro, porque tu voz es dulce, y tu rostro agradable. Y esta canción termina diciendo una frase muy linda que es, Oye, dik, dik, lehan, reichis, en el gozois, asasheine, natone, geshen, bongor, noran, altish, que yidish, en el ame, mame, mame, mame. Y dice, que afortunado y rico es el hombre, la mujer, que tiene ese regalo, tan maravilloso de Dios, de tener una madre. y los dejo con este mensaje para terminar. Y dice así, si todos quieren ayudar con un poquito de palmas, así, aplaudiendo con las manos, haciendo un ritmo cualquiera. Empezamos. La vida es con Dios y sin vida es con Dios, y a mi pensamiento que lo vive en Dios, yo sigo y escondido, a mi vida, a Dios, y siempre recordando que yo solo soy un Dios. y siempre recordando que yo solo soy un Dios. Y ya está.